...no, y quiero decir que no hace falta ser científico, no hace falta tener conocimientos ambientales, históricos, geográficos, es claro que las cosas que están ocurriendo en materia climática se pueden comprobar fácilmente con lo que ocurrió en la Provincia de Buenos Aires. Hemos gobernado con sequía, ayer tuvimos en Carué, creo, una caída de lluvia, estaba todo inundado, así que sequías, inundaciones, huracanes, no es el nombre preciso en lo meteorológico, pero con ráfaga de viento de 150 kilómetros por hora, de la niña al niño, es decir, de la falta de agua a la sobreabundancia, así que quiero decirle que aquel que sigue negando el cambio climático y las dificultades que hay derivadas de este fenómeno global, ya pasa de necio, ignorante, de ignorante a negador. De ignorante a negador. Y lo digo con todo el dolor que representa haber tenido hace poquitos días realmente un desastre en toda la Provincia de Buenos Aires, porque fue un fenómeno que atravesó prácticamente de sur a norte, todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en pocas horas. Nos enteramos a las 7 de la tarde que la región sur, que Bahía Blanca, pero también Patagones, Villarino, estaban recibiendo estos fuertes vientos. Creo que son 16.000 árboles que se cayeron. Que le explique a las familias, que le explique a los árboles que no hay cambio climático, porque se lo llevó puesto. Si se llevó puesto escuelas, se llevó puesto el tendido eléctrico, se llevó puesto buena parte de la infraestructura y ha sufrido mucho. Por supuesto que lo más conocido es Bahía, porque tuvo también como resultado de esta situación una verdadera tragedia en términos de pérdida de vida. Fueron 13 en Bahía Blanca, pero luego también 17 se contabilizaron por ese temporal en toda la Provincia de Buenos Aires. Hemos tenido voladuras de techo, no solo de sectores humildes, que por la precariedad de la vivienda, obviamente, se van las chapas con el viento, sino también lo hemos tenido en empresas, en comercios, en negocios, en edificios públicos, en clubes de barrio. La verdad que ha pasado en toda la Provincia de Buenos Aires. Ahí estuvimos inmediatamente por la mañana, vinieron después autoridades del Gobierno Nacional, yo agradecí la visita, ahora la verdad que le hicimos un pedido al Gobierno Nacional en términos de las necesidades. Este es un país federal, ¿no? Este es un país federal. Así que los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales también tienen responsabilidades, pero tienen ciertas capacidades que muchas veces se ven excedidas con algo como lo que ocurrió. Ahora, más allá de lo que recibimos y no recibimos, quiero decir que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y este mensaje es también especialmente para Federico Subieles, para el pueblo de Bahía Blanca, que la pasó tan mal, ahí estuvimos con máquinas, con más de 900 efectivos de diferentes fuerzas, tanto que tienen que ver con la policía, como con defensa civil, con vialidad, con... Bueno, todos los instrumentos que tuvimos los pusimos al servicio de quienes lo necesitaban, y ahora se agrega algo que estuvimos diseñando porque tenía que tener un alcance y características especiales, pero lo digo una y mil veces, si no está el Estado en estas cosas, no hay nadie. No es que te lo resuelve el mercado, tiene que estar el Estado para eso, somos una sociedad, para eso tenemos solidaridad, para eso estamos organizados, y así de esta misma manera respondemos. Hoy estamos anunciando esta línea de crédito específica para esta catástrofe climática, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, yo no le prohibí, no le prohibí a ningún banco privado hacerlo, no lo prohibí, no lo impedí, es más, lo solicité y lo solicito, pero quiero decir que para dar una línea de crédito a 48 meses con tasa fija, con cuota fija, durante 48 meses, un año de gracia para que paguen cuando ya están produciendo de nuevo, para eso está el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con su banco que a pesar de las dificultades sigue cumpliendo con estas funciones, por ahora es un crédito, una línea de 5.000 millones de pesos que será ampliada en base a las necesidades y con un mecanismo más veloz para poder dar respuesta. Quería hacer el anuncio pensando específicamente en Bahía Blanca, pero pasó desde Patagones hasta ahí al norte de la provincia, en la zona del Delta, en Tigre, tuvimos mucha dificultad, dependiendo un poco cómo azotaron los vientos, dependiendo cómo se presentó, pero bueno, hay un Estado presente en toda la Provincia de Buenos Aires, hoy con un banco público de la provincia que también da una respuesta. Dicho esto, me quiero referir a las dos inauguraciones, nos acompañan Damián y Camilo, que nos mostraban su fábrica, que nos contaban un poco su historia, brevemente, porque estas visitas a veces son más rápidas de lo que uno esperaría, nos contaban, y quiero aprovechar yo también para agradecerle al Intendente Florencio Varela, al compañero Andrés Watson, porque nos contaba cada uno de los empresarios el esfuerzo que hizo el municipio para que estos galpones que estamos viendo hoy sean una realidad. Así que gracias Andrés. De nuevo, para refutar, a ver, yo siendo economista podría traer muchísimas teorías, autores, citas, libros de texto, podríamos estar un rato largo discutiendo y explicando que esto que nos dicen a escala nacional es una estafa. El sector privado es importantísimo, crucial. La inversión es de estos empresarios que tenemos acá. Bienvenida, importante, pero para que haya una inversión tiene que estar la ruta, después tiene que estar el parque industrial, después tienen que estar los generadores eléctricos, después tiene que estar la escuela técnica o la universidad que forma a quienes van a trabajar en cada una de estas empresas, después tienen que estar las autorizaciones y el acompañamiento en crédito o en capacidad exportadora, tiene que haber un Estado presente. Es mentira, es mentira, es falso, es una estafa. No hay que elegir acá en la Argentina si queremos sector privado o sector público, como si fuera una antinomia, como si fueran dos modelos distintos, es mentira. Y particularmente lo digo desde el peronismo, nunca propusimos eso. Siempre dijimos lo mismo, siempre lo dijimos lo mismo. Estado, trabajadores y empresas para generar desarrollo nacional. Y quiero referirme específicamente a la situación que estamos viviendo hoy. Porque en campaña, y no me quiero poner ni chicanero ni partidario, pero quiero sí mencionar esto porque he dado varios discursos en este parque industrial inaugurando diferentes empresas. Y he dicho siempre lo mismo, así que tengo la ventaja de atenerme siempre a estar atado siempre al mismo mástil, a ideas que venimos defendiendo hace mucho tiempo y que por supuesto que tienen dificultades, que enfrentan obstáculos, problemas, que han tenido ciclos, momentos. Pero lo cuento y lo he hecho públicamente, con el ejemplo del parque industrial de Florencio Varela. Lo voy a decir porque son esos ejemplos que sirven para mostrar, a veces resumir, sintetizar como si fuera una parábola, como si fuera casi una fábula, que sirve para contar algo muy complejo de una manera simplificada. El parque industrial se inaugura en 2015, o por esa época, al final del gobierno de Cristina. Se inaugura un parque industrial con mucha expectativa, se radican 5 empresas, y después vinieron 4 años de políticas neoliberales. Las 5 empresas se querían ir. También otra cita varelense, pero de la rotonda de Alpargatas se fue a Alpargatas. Quedó la rotonda, y más o menos, porque no hicieron las inversiones públicas en obras para que la infraestructura vial de la Argentina funcionara nunca, lo va a poder hacer un privado a eso. Y está bien, cada uno tiene sus roles, sus funciones, sus obligaciones, sus responsabilidades, sus presupuestos y su trabajo. Pero 5 empresas en esos 4 años que se querían ir. Visité alguna de ellas, porque estaban en dificultades. ¿Por qué estaban en dificultades? Porque le pasaron varias cosas a la vez. Y uno que no tiene la bola cristal, por lo menos tiene la memoria, y la experiencia histórica. Y la verdad y la realidad para narrarla. Que a veces sirve comprender esto y recordarlo para poder, no predecir, pero sí más o menos ver por dónde viene la mano. Entonces, durante esos 4 años que gobernaron Macri y Vidal, aplicaron una política económica que es de manual. Que es de manual. Se llama...